Impresionante y realista, así se puede calificar la figura en cera del principito en el Museo de Drivane, en la ciudad de París, que está vestida con el uniforme de la selección francesa, detallando su tradicional número 7 y esboza su característica sonrisa. El jugador del Atlético de Madrid se vio muy sorprendido por el parecido que tiene la estatua con él mismo. Estoy muy contento y muy sorprendido por el resultado. Han hecho un gran trabajo. Gracias de nuevo a la organización y a los equipos que vinieron a Barcelona para comenzar esta hermosa estatua. Estoy muy orgulloso de estar aquí y espero estar aquí el mayor tiempo posible. Para el futbolista francés, esta estatua tiene un gran significado como persona y deportista. Demuestra que estoy en el camino correcto, que puedo ser un ejemplo para los jóvenes y mayores por igual y que he dejado huella en los franceses. Antoine se suma a otros futbolistas que fueron homenajeados con su propia figura en cera como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé, Zinedine Zidane, Kylian Mbappé y Zlatan Ibrahimovic.